Aquí estamos y seguimos 11.29 de la mañana en la República Argentina, estamos en vivo acá en este día feriado Puente 24 de mayo de 2021 y vamos a presentar a quien acá los Calgaño y Picón le van a entrevistar, estoy hablando de María de Los Ángeles Sagnud Esa nació un 17 de agosto en la localidad de Firmat, Santa Fe, es abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario Además se realizó estudios de mediación y posgrado en Derecho Público y Privado Integró organizaciones estudiantiles, secundarias y universitarias ocupando diferentes cargos representativos Fue concejal de la ciudad de Firmat y en 2015 electa senadora nacional por el Frente para la Victoria Fórmula que ganó la elección en la provincia Actualmente es congresal provincial y nacional del Partido Justicialista Es miembro del Centro de Políticas Públicas Manuel Belgrano y coordinadora del Observatorio de Género y Derechos Humanos Desde marzo de 2020 fue elegida presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la Nación Muy bien, y con esta presentación y sin más preámbulos Saludo a la senadora María de Los Ángeles Sagnud ¿Cómo le va senadora? Muy buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, qué trabajo exhaustivo hizo nuestra compañera Elizabeth historizando su vida, senadora Tremenda, tremenda Bueno, sí, a nosotros nos gusta hacer esta presentación porque todo el mundo da por que sentado, que todos conocemos a todos y la vida no es así los medios no se encargan de hacerlo Bueno, nosotros humildemente hacemos esto pero ya la voy a pasar con el más sabio de todos nosotros que es don Alfredo Erick Alcaño para que la salude y le haga la primera pregunta Don Alfredo, estamos con la senadora Bueno, primero es un honor tenerla en el laberinto para la senadora Marzón La pregunta que le haría sería esta ¿Qué habría que cambiar en la ley que está en creación en este momento con respecto a la anterior? Visto Vista la afirmación pertinente que hizo la senadora en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en la cual estableció muy claramente que este proyecto de ley contiene no sólo la hidrovía sino al sistema de navegación troncal y que tiene por objeto no sólo el control de la licitación del dragado o alizamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná sino también la navegación el transporte el desarrollo de las economías regionales el comercio exterior es decir, aspectos que hacen a un modelo de país y sobre los cuales es vital el contrario del Congreso En un asunto de tamaña e importancia creo que es fundamental escuchar las razones por las cuales se deja afirmación Bueno, muy buena pregunta un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes la verdad es que yo creo que nosotros debiéramos sistematizar toda la normativa que se relaciona directa o indirectamente con la administración del sistema de navegación troncal y las consecuencias que esto tiene tanto en la posición geopolítica de la República Argentina en su relación con el resto del mundo con el resto de los mercados con la economía internacional y por supuesto también la posición que tiene para dentro del país con respecto a cómo impacta en la construcción o en la constitución de un modelo de un modelo de un modelo federal de nación que debe estar directamente relacionado con el desarrollo de las economías regionales y la constitución de un equilibrio entre las distintas provincias argentinas equilibrio que es por otra parte entiendo yo parte de los objetivos de la constitución de un estado federal donde se reconoce la existencia de un gobierno central y justamente al formar parte de una misma nación debiéramos tender a reducir las profundas asimetrías que existen para afuera y para dentro de cada una de las provincias argentinas dicho esto entiendo que el parlamento de la nación tiene que tener un rol central un rol preponderante y así lo manifesté al momento de presentar el proyecto de ley de constitución de una comisión bicameral de seguimiento y de control porque entiendo que más allá de los mecanismos que pueda llevar adelante el propio poder ejecutivo en cuanto a justamente el control de todo lo que signifique el sistema de navegación troncal es importante que el parlamento no resigne esta tarea y en esa tarea hay que llevar adelante el contralor hay que llevar adelante esta sistematización de normativas para ir adaptándola a los nuevos desafíos que tiene la república argentina habrá que llevar adelante y elevar informes junto con universidades nacionales con las que podemos trabajar desde el congreso de la nación pedir informes a los miembros del poder ejecutivo es decir toda la tarea que forma parte de las atribuciones que tiene el poder legislativo muy bien Alfredo Calcaño hijo muy buenos días un gusto muy grande senadora de tenerlo en este laberinto hola que tal que gusto como estas muy bien gracias mi pregunta se relaciona con la la proyección que tiene este este sistema de navegación troncal o sea entiendo que esto no incluye el llamado canal magdalena tal vez desde el punto de vista legal no estoy seguro pero evidentemente el canal magdalena es parte de un sistema de navegación argentino y es una parte muy importante porque es la que nos permitiría poder conectarnos entre los ríos y el mar argentino sin pasar por Uruguay entonces mi pregunta es esta tarea que está entonces llevando a cabo que va a llevar a cabo la comisión bicameral de seguimiento que incluye el seguimiento del sistema de navegación troncal cómo se combina con la inserción internacional de la argentina una que cómo cómo se proyecta este con el comercio de la argentina pensando en un comercio que que no tenga que pasar por otros países para proyectarse y acá no solamente me referiría al canal de magdalena sino que también a la idea de que sería necesario conectarnos con puertos chilenos para comenzar con China estaba viendo que la distancia marítima entre Buenos Aires y Hong Kong por el Atlántico y el Océano Índico es la misma exactamente la misma que la distancia entre Valparaíso y Hong Kong y el tiempo de navegación es el mismo también entre 33 y 34 días entonces no necesitaríamos pasar por terceros países para conectarnos con los principales mercados entonces quería invitarla a que nos dijera su idea acerca de cómo se combina entonces esta discusión sobre la hidrovía con la conexión más general comercial de la argentina bueno es una vinculación diría yo directa por eso yo decía cómo esto impacta en las economías regionales cómo impacta en la república argentina en el comercio internacional como bien decís vos el canal magdalena ya viene avanzando de hecho ahí hubo toda una tarea del gobernador de la provincia de Buenos Aires del senador tallana también de Axel Kicillof planteando la necesidad de incorporarlo en su momento al presupuesto y de hecho ha habido hace pocos días una audiencia pública donde ya se está avanzando con esos pliegos de licitación para el dragado del canal magdalena y la importancia estratégica que tiene para que la república argentina justamente no tenga que tocar otros puertos digo esto también tiene que ver con recuperar la identidad fluvial y marítima del estado argentino ¿no? me parece que esto estaba oculto se ocultó de alguna manera históricamente fíjate que a pesar de que si a quienes nos gusta la historia y estudiar la historia argentina sabemos perfectamente que las grandes batallas justamente en aras de la construcción de la patria pasaron también por la navegabilidad de los ríos internos podríamos mencionar una de las batallas que creo que que es la batalla que constituye un hito que es la de la vuelta de obligado yo lo decía el otro día la vuelta de obligado y el cruce de los andes me parece que son las dos epopeyas históricas a tener en cuenta desde el punto de vista de las batallas militares en cuanto a la fundación de la patria y de la patria grande diría yo en lo que significa este lado del hemisferio y en ese sentido tener en cuenta que fue fue justamente la navegabilidad de los ríos la aduana el puerto de la ciudad de buenos aires quien se quedaba con la renta de las rentas que pasaban por esa aduana no como se redistribuía esa renta fueron los los grandes temas que que circundaron la la historia argentina justamente en vísperas de un 25 de mayo no entonces me parece que recuperar eso tiene que ver justamente con recuperar ese comercio internacional en un momento donde tenemos que ya pensar en la post pandemia el mundo se está reconfigurando y esto debiera ser uno de los de los temas que nosotros debiéramos poner en escena o debiéramos replantearnos o plantearnos para ver hacia donde la república argentina va a marchar desde el punto de vista de su política internacional y de su posición geopolítica y la verdad es que para nosotros es muy importante no depender de otros países no lo debemos hacer porque no tenemos nuestras condiciones geográficas permiten que podamos tener salida directa al mar sin tocar otros puertos y esto también tiene mucho que ver con cómo llevamos adelante el contralor de nuestro comercio internacional cómo garantizamos que el estado funcione con el contralor que debe ejercer respecto de los posibles delitos federales como el de evasión el de contrabando que impactan directamente en la sustentabilidad del estado que son recursos que se le sustraen al estado al estado argentino y que impiden que podamos apalancar un modelo de desarrollo bien Erick Calcaño adelante compañera senadora Sacnún qué placer que estés en el laberinto igualmente un gusto escucharte y un gusto acá poder poder charlar en familia que seguimos mucho en toda tu trayectoria ahí en el senado y tus argumentos y en una comisión que que es la más importante del senado así que caramba no es poca cosa lo que te quería preguntar es qué se puede hacer para terminar con esta especie de colonialismo cultural o colonialismo interno pienso en Albert y que decía que una vez que nos deshicimos de España en estos días de mayo hace mucho tiempo al final fue la ciudad de Buenos Aires el puerto que ocupó ese lugar para con el resto de las provincias cómo hacer para sacudirnos esa esa cuestión que parece que todo se decide en Buenos Aires y que el resto de la Argentina es casi un complemento bueno la verdad la verdad que es una enorme pregunta creo que su respuesta ameritaría un largo debate ¿no? no creo ser yo quien tenga todas las respuestas pero pero si te puedo decir que que creo que este debate que hemos abierto en torno a al sistema de navegación troncal es uno de los debates que seguramente van a servir para para despojarnos de ese coloniaje cultural en la medida en que nosotros no no hagamos visibles estos grandes temas estas grandes causas en la República Argentina seguramente va a seguir existiendo un velo esta esta especie de invisibilidad a estos grandes temas siempre la coyuntura la inmediatez bueno hoy ni que hablar tenemos que resolver nada más ni nada menos que que el acceso a las camas críticas del pueblo argentino la posibilidad de garantizar que el sistema de salud no colapse pero una cosa no debe quitar la otra yo creo que mientras nos ocupamos de de la salud del pueblo argentino mientras nos ocupamos de que lleguen las vacunas contratadas para poder garantizar que que todo el pueblo argentino acceda a la vacuna contra el COVID-19 me parece que allí es donde nosotros también debemos seguir debatiendo estos temas instalando estos temas en la ciudadanía es la única manera de derribar ese ese coloniaje cultural el que el pueblo sepa de qué se trata justo en vísperas del 25 el pueblo debe saber de qué se trata y esto me parece que es una tarea de todos aquellos que militamos en política que abrazamos la causa nacional que abrazamos la necesidad de que nos una un proyecto de nación más allá de los posicionamientos políticos partidarios pero me parece que nadie podría o debiera estar afuera del debate de ese proyecto de nación donde quepan los 45 millones de argentinos y argentinas seguir hablando de los temas importantes seguir instalándolos no es fácil porque hay un conglomerado de medios hegemónicos que justamente sostienen sus privilegios económicos políticos y sociales justamente ocultando invisibilizando estas discusiones pero bueno esta es una tarea que deberá darse la política el otro día cuando se suscribía el convenio entre el Instituto Patria y el Instituto Lula tuve la oportunidad de estar presente Cristina hablaba de que la verdad es que para salir de esta situación de crisis por la cual está atravesando la humanidad va a hacer falta más política y la verdad que me parece realmente central esto ¿no? de esto se sale con más política con más y mejor política con la discusión de estos grandes temas así que me parece que ese es el camino seguir constituyendo este eslabón en la cadena de esas grandes causas nacionales que se iniciaron en los albores de la patria ya en la semana de mayo con el ideario de mayo y que bueno hasta el día de hoy sigue estando presente esa gran disputa por esas grandes causas nacionales y por la defensa de los intereses de la patria si si no hay alguna otra pregunta Eric me animo y me atrevo a hacerle un par de preguntas a la senadora si por favor si le digo senadora agradeciéndole que que haya participado de este laberinto haber ingresado al laberinto como si no viviéramos ya en un laberinto de problemas en el país dos cuestiones una usted ha visto como ha ido creciendo ese debate por fuera de los medios hegemónicos ha ido escalando a personas como que se yo el ingeniero Tetamanti Mempo Giardinelli Urien hoy acá en esta radio salió a ver Fatala nosotros tenemos una posición y hemos firmado documentos con respecto a la nacionalización reestatización que no se aplique el decreto 949 bueno todos estos debates que están planteados hay movimientos todavía fragmentados en el país movimientos federal por la soberanía nacional otros en Santa Fe con Carlitos del Prado digo para nombrar un poco todo lo que se estaba moviendo por fuera de lo hegemónico digamos ¿no? digo ¿habrá alguna manera que este debate se pueda institucionalizar? yo tengo memoria porque participé de la ley de la elaboración y concreción de la ley de servicios de comunicación audiovisuales se abrió la Cámara de Diputados y de Senadores al debate público e inclusive salimos a recorrer el país con audiencias públicas esto será posible y la segunda pregunta ¿este debate como dice hoy Tayana puede ser que comience a ser punta con el fin del modelo que se instaló en la Argentina hace 25 años allá con Carlos Menem en los 90? Bueno la verdad es que creo que no solo podrían ser sino que deben llevarse adelante audiencias públicas de hecho mirá antes de presentar este proyecto de comisión bicameral yo utilicé una herramienta que está prevista en el reglamento del Senado de la Nación que es el de pedir que se lleven adelante audiencias públicas en torno a la situación del sistema de navegación troncal porque era inminente justamente el vencimiento de esta concesión que por otra parte creo que también hay que decirlo creo que es una enorme oportunidad para la Argentina no hay posibilidades de que nadie pueda ir a reclamar ante el CIADI que la Argentina incumple con algún con algún acuerdo celebrado con algún convenio con algún contrato o que socava la seguridad jurídica nadie puede plantear eso estamos absolutamente sueltos de manos para poder tomar la definición o la mejor definición en defensa de los intereses nacionales y ahí es me parece donde nosotros debemos pararnos así que las audiencias públicas deben formar parte ineludiblemente de la tarea que tiene que llevar adelante la comisión bicameral está prevista incluso dentro de las distintas facultades que va a tener la comisión bicameral así que en este sentido me parece que es en lo que hay que avanzar en esa instalación del debate público y en democratizar la discusión en torno a este tema me parece que cuanto más lo democraticemos más rompemos ese cerco que se ha pretendido diseñar para que los argentinos y las argentinas discutamos cuestiones menores contradicciones de tercero de cuarto orden y no discutamos de estos estos grandes temas yo creo que se comienza a en la medida en que en esta en este en este debate logremos instalar la defensa de los intereses nacionales se comienza es un primer paso diría yo para desandar ese modelo de estado que se instauró como como consecuencia del consenso de Washington pero falta mucho todavía falta mucho todavía seguimos teniendo seguimos teniendo normativas leyes muy complejas en la república argentina que han servido justamente para desarticular al estado al estado argentino esas leyes están todavía vigentes las leyes de reforma del estado de la década del 90 están vigentes en su mayoría entonces me parece que es un un gran paso sería un gran paso el poder avanzar en este sentido pero que nos falta muchísimo porque esas políticas del consenso de Washington están todavía instaladas nosotros hicimos un enorme esfuerzo durante nuestros 12 años de gobierno primero con Néstor después con Cristina para desandar este camino de ese estado inexistente se avanzó muchísimo al punto que dejamos que en el 2015 un país desendeudado un país con el salario en dólares más alto de la región con un sistema de seguridad social y de derechos sociales absolutamente ampliado y fortalecido pero la verdad es que en cuatro años este volvieron a a reinstaurar un mecanismo de un estado que prácticamente no existe un estado un estado que sirve solamente para apalancar los grandes negocios de los sectores más concentrados de la economía así que creo que para quienes nos gusta la política quienes creemos que la política es la es la gran herramienta de transformación para quienes creemos quienes creemos en la organización popular para quienes creemos que son los pueblos los que llevan adelante las grandes transformaciones es un desafío enorme y ni que hablar con las consecuencias de la pandemia donde yo creo que el capitalismo este financiero va a tratar de salir todavía más fortalecido va a tratar de reposicionarse y es allí donde creo que no solamente en la Argentina sino en el mundo va a haber que repensar un sistema mucho más justo un sistema donde no veamos esta catástrofe que no la no la generó la pandemia la catástrofe humanitaria ya la veníamos viendo antes de la pandemia don Alfredo le doy para que usted salude y cierre esta entrevista agradeciéndole a la senadora don Alfredo bueno le agradezco muchísimo a la senadora y creo que es un tema fundamental que se vincula con otros que son importantísimos para la Argentina como por ejemplo la vuelta a tener una flota fluvial y marítima propia es inconcebible que toda la navegación por el Paraná y en Uruguay se hace en un 95% por barcos de bandera extranjera si nos quedamos sin flota mercante ni de pasajeros es decir así como tenemos eso hay que establecer todas las actividades ligadas al desarrollo nacional entre las cuales es fundamental del sistema de delegación troncal con jurisdicción en la Argentina totalmente de acuerdo adelante senadora gracias muchas gracias les mando un abrazo muy muy grande y que tengamos un un gran día de la patria en el día de mañana que nos sirva para reflexionar respecto de todas las las luchas que tenemos que seguir dando en la República Argentina un abrazo muy muy grande